esta es la cachina mira, para adelante para dentro esta es la cachina gente miren pfff, pfff, pfff mira donde meterte con c***** que frio, para venir para acá, es idiota que paso? ahí era para comer, pero no lo vas haciendo pero calato, mira agarra bien tu fono porque casi te lo van a arrancar firme firme, agarra bien tu fono fuerte fuerte, agarra tu fono gente miren esta es la cachina para los que no conocen, para los que no son de Lima la cachina hay que comer chicharrón es tu tío Paco puede ser chicharrón es tu tío Paco o no? maguito mano, chato que tal? mano mineto mineto mi caso es mineto soy si te lo van a robar mira, hay 10 piraños mira, mira avanza esa pirañita si te lo roba nada que quenteca dame tu autógrafo la piña que somos? vive al límite, la vida es una sola hay que vivir vive al límite, no? ahorita ese fonito va a blinquear con daga si 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 que rico palito, tres manos y por qué lo comiamos ahí? ayer, ayer, ayer que miedo por acá es para comer en un lugar por acá esta es manzanilla, que hablas mano? esta es manzanilla? claro las armas son por aquí así mi respeto, no? no y ahora con los tombos que proteges que tal jefe? buenas noches capitán cannes, colega jajajajaja 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 que pedazo es donde estoy? ahorita me encuentro en manzanilla es donde esta cerca la cachina esta es la parada todo esto, acá es la parada de Lima gente todo esto, acá es la parada acá donde la gente irá a hacer sus compras por mayor o por menor excelente es que hierro gente miren este barrio picante Pero esto no me da tanto miedo como el Callao, me da miedo pero no tanto como el Callao. Ah, no tanto. No, hermano, no se ve tan peligroso como tal. Camina, para que camina y no se vea si es peligroso o no. Ah, no, ni que fuera huevón para caminar por acá. Ya vieron. ¿Te crees que un cholo sea tan veloz de robarme al Tokio? Claro, pues estamos en esos al Tokio, todo bueno, le ganan a la liebre, ahora vamos corriendo. Ya, pues no te cuento lo más. Estos mones roban todo, imagínate, ahí fue un 15. Acá están los cerritos, los cerritos picantes, ¿no? Acá están los cerritos picantes. Acá están los cerritos. Este fue el cerro, hermano. Miami tiene torres, acá tenemos cerros, hermano. Nada que envidiar en Nueva York, hermano. ¿Cierra? Sí, tan huevo. Perú tiene lo suyo, hermano. ¿Cerro, hermano? No, nada. Mineto. Acá hay que caer así. Mineto, Misoli. Destura. No, es verdad. Sí, es verdad. Seguro se los queda bien, ¿no? Por favor, se van a tropear, gordito. Acá hay como se llama? Mieble, nube, ¿no? ¿Cómo se llama? Neblina, ¿no? Sí. Acá a la derecha y para abajo es? Si. Estamos metiendo gente Pocofloro. Mira. Hoy día me quedo sin fondo. Dame tu parito. Si. Mira como un pollo la abraza. Te diré que no hay pase gordo. Ahora cómo vas a hacer para correr. No hay pase? No hay pase gordo. Ah la verdad vamos a volver a poner gordo. No quiero venir por acá. ¿Tienes miedo? No. Yo tampoco. Yo no tengo ni pinga que perder. ¿Este es peor? Yo si. Ahí tengo. No pasa nada muchachos. ¿Qué es lo peor que no puede pasar? Que no ruido. Porque hay unos pendejos. De culo. Hay gente que ese carro se baje y nos pongo ahorita. Oh bájate. Avanzas mamá pisas. Claro. Está huevo. Está huevo. Acá no lo para nadie ya. Cinta. La gente es en esa carpita ahí que ven. Ahí se come elegante. Más. Ese gordo está loco. Gente ese gordo está loco gente. Los que no saben que nos van a tronquear. Los que no tienen. Los que no tienen. Los que no tienen. Las estaciones. Hay que apuntarse comida. Pero no hay nada. Los que no tienen nada. Los que no tienen nada. Sal para allá. Si. Deje apuntarse comida. Si no hay para que vamos entrar. Se acabó. Vamos. Porque está más vacío que tu poto. Hay comida o. Hay comida. ¿Qué hay? ¿Qué tiene? Caldo nomás. ¿Solo caldo nada más? ¿No hay nada más? Caldo nomás. ¿Qué vamos a comer caldo acá? Mejor vamos a guapaya. ¿Vamos a guapaya? Sí. Más guapaya no. Caldo acá es mono. Si quiero comida mano. Caldo nomás. Caldo nomás. ¿Qué vamos a comer caldo? No hay pase a la juta. ¿Qué vamos a comer caldo? Quiero no. ¿Aquí venden comida rica? Tengo que darme la vuelta. ¿Para eso? ¿Cabro? Hoy me bajo y te mando la vuelta a la juta. Claro. No hay pase. Qué chuchado. La gente dice cabro. No. Solo que no quiero comer caldo. Si como caldo guapaya. Claro. Eso es verdad. Pero caldo acá no paga. No me vacila. A mi me gusta su comida. Su hielito frito. Claro. Claro. Ese si es rico ¿no? Si. Pero caldo gallina acá no. Ni cagando. Caldo gallina guapaya. Carpa azul. Caldo gallina acá no va. Ni cagando. Ni cagando. Bájate si no eres cabro. ¿Qué es un rato por concha tu madre? Voy a bajar. ¿Qué es un rato por concha tu madre? 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 No. O para saludar nada más manu? No. ¿Qué es un rato por concha tu madre? Todo menos chére. Saludos manu cuídate. ¿Qué? Están esperando manu esta huevón. O este concha sumare firme quieren que pierda. No manu qué va a hacer. Ay ya ves te estoy diciendo. Este concha sumare están esperando de verdad. ¿Te estoy diciendo gordito? No voy a bajar a darme una vuelta Mano, qué miedo Una foto, una foto Venga, mi hija, te pago tu taxi Tomamos fotos, estás huevo Uy, qué feo estas caras Son caras de Qué miedo, huevón Esa base me dio miedo, teca Teca, ¿no? Sí, mano, salud Teca, acércate una fotito para truquearte Queda botado, dice Si bajábamos, ganseábamos Gente ganseaba todo Es una bebe leche, me encanta Sí, coge Para todos los que no son de Lima Este es uno de los barrios picantes también Acá que hay de Lima Se llama Sancor ¿Dónde estamos yendo ahorita? Este es Sancor El Pino Hasta ahora estamos en el Pino Ahora vamos a ir a Guapalla Acá no corre muy bien claro, te diré ¿Sí? Sí Está picante F5, gente F5 Se arregló Gordo, yo voy al mercado de frutas para bajarme tus lunas No te bajes las lunas, hermanito Déjame comer mi caldito en paz ¿Ahorita o no? ¿Ahorita? Claro Claro Es que yo se enfoca a mi barrio Mano, tu barrio venden un caldo bien elegante que se llama Guapalla Ahí estamos viendo tu caldo Guapalla, mano Te informo Está cerrado ¿Está cerrado? No jodas, mami ¿Y qué vamos a comer? ¿El Carpa Azul? El Carpa Azul Ah, la espéda Guapalla está cerrado, no jodas, mano No, no me cagues así Si, mano Si, Carpa Azul vende lo mismo No, Guapalla es otra cosa ¿Qué es mejor, Guapalla o Carpa Azul? Guapalla, señor Guapalla, señor Estás loco Guapalla te venden con su yukita Caldo César, dice la gente ¿Conocés? Sí, sí, conozco Que eso te venden, es como si te sopes igual La gente dice Guapalla, ves, Guapalla es elegante, hermano Guapalla, está cerrado, Guapalla está durmiendo, Guapalla ¿Dónde? Ahí está, Guapalla Acá no es Guapalla, brú Se aprende, está abierto Vas a verte con tu culo, mira Gente, me doy cuenta que están decidibles cabrasos Están cerrados, Guapalla Uy, ¿qué entiende tú, cabrón, eh? ¿Qué entiende tú, cabrón? Gente, a las viernes me escuchen Si alguien ve por acá Ven acá, yo le invito a su caldo, mando Ven, ven a comer conmigo Ven a comer su caldito conmigo, mando Yo le echo su caldo, lo que está por acá Un cofloro Guapalla Le echo su caldito, hermano, lo caigan, hermano En Guapinga Le echo las en Guapinga Sí ¿Vas a hacer tu cola, gordo? No hay cola, baboso, tu cola Oye, toda esa gente está haciendo cola, gordo Está loco, hermano No hay cola, baboso, tu cola, gordo